Bueno, cuando vengamos señor, Quintolón diré con sumo gusto y le daré la clave. Bueno, lo primero que quiero explicar, aunque sea una cosa un poco personal, es que ayer me daba un poco de pena cuando salíamos en un coche y hacían la cola para cenar y que me vieran cenar fuera. Yo una vez asistí a un retiro del padre Emiliano Tardif para sacerdotes en Madrid y cuando vi que no se quedaba a la cena, a la comida sí, pero la cena no se quedó, pero interiormente debió ser el demonio. Empecé a pensar, vaya, vaya, tan santo y se va a comer seguro a un restaurante de lujo. Y después yo decía, fuera, fuera, fuera esos pensamientos. Y me venía de nuevo, estoy seguro que en ese caso sí que el demonio. Claro, seguro que una familia rica de Madrid le habrá dicho, vengas a cenar con nosotros. Yo no consentí, eso quiero dejarlo claro, no consentí en estos pensamientos, pero durante toda la cena, que era bastante mala, estuve meditando qué le daría a esa familia rica de Madrid al padre Emiliano. Después, hace dos años, en uno de mis viajes, estuve mucho tiempo con el que más le acompañó por el mundo dando conferencias. Y él me comentaba que cuando salía a dar conferencias siempre le decían, vamos a un restaurante, y que él siempre decía lo mismo, mira, seguro que quieres llamarme a un buen restaurante y tal, llévame a un restaurante chino, pero además un restaurante chino normal y corriente. Y entonces empecé a preguntarle a este que era su gran amigo, el que más le acompañaba por todas partes, un dominicano, y descubrí que él era un santo, pero gastronómicamente era un desastre. Le gustaban las galletas baratas Oreo, le gustaban todo tipo de cosas, y la comida china, él con un restaurante chino normal y corriente y ya está. Después debo decir, para que no piensen mal, porque de verdad que yo ayer me sentí mal cuando salió el coche delante de todos, debo decirles para que nadie, que comimos simplemente un pescado en una picada de aquí cerca, y que tampoco piensen mal de los conferenciantes, porque es aseguro que cuando uno está todo el día dando conferencias, yo empecé ayer desde por la mañana hasta la última que di aquí, antes de la cena, pues al menos durante la cena estar en un lugar sin mucho ruido, es un descanso psicológico, aunque yo, insisto, me comí un pobre pescado muerto. Bueno, después de esta explicación que le ha hecho, porque yo recuerdo aquella cena en que pum, 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 me tentaba el demonio contra el pobre padre Emiliano, después de esto, vamos a entrar en el tema e interrumpimos cuando venga Monseñor. Habrá una cosa que muchos habréis dejado, habréis notado que hasta ahora no se ha hablado, y alguno pensará, este tema será importante, las técnicas del exorcismo, las técnicas de la oración de liberación. Podéis poner un gran título, técnicas del exorcismo, con letras grandes. Y anoto que este tema os interesa. Pues, lección primera y última. No hay técnicas del exorcismo. Mirad, una vez me llamaron los exorcistas en Estados Unidos para darles una conferencia. Estaban allí todos, muy serios, con sus clérima. Y entonces, ellos esperaban que les enseñara las técnicas. Pero lo que les dije es, no, hermanos, no. Si algo he aprendido después de tantos años de dedicarme a estas cosas es la simplicidad. Dios ama la simplicidad. Y ahora, cuando proseguimos con el tema de la conferencia que yo estaba dando en Estados Unidos, ¿cuántos había allí? Bueno, todos, todos los exorcistas. Mirad, he necesitado años recibiendo casos todos los días, por la mañana y por la tarde. Todos los días oraba por gente con influencia, con posesión. He necesitado años para comprender lo que dice un salmo. Simplex fac cormeum. Haz sencillo mi corazón. A Dios le ama, Dios ama la sencillez. Dios ama lo simple. Cuanto más simple es este ministerio, mejor. Perdón, todos los ministerios. Cuanto más simple, más brilla el poder de Dios. Yo sé que hay exorcistas que dan charlas y dicen, mirad, hay que hacer esto, primer paso esto, segundo paso esto, tercer paso esto. Si pasa esto, haz esto. Si se pone a vomitar, tienes que hacer esto de aquí. Tienes que poner la mano de esta manera. Yo aconsejo poner el crucifijo así. He incluso escuchado a alguna persona que me decía, el crucifijo, mejor que sea de esta manera. No digo que eso sea malo. No digo que eso sea malo. Pero Jesús nos dijo que expulsaríamos demonios. Y sin embargo, no nos dio ninguna técnica. ¿Fue un olvido de Jesús? No. Además, hay muchos modos de expulsar demonios. Con el rosario, con canciones, dando amor, con oración de lenguas. Pero no son métodos. Cada uno que entienda que este ministerio es algo tan sencillo en el sacerdote como entender que el hermano está en necesidad y pedir a Dios que sea liberado. Es más, incluso ahora mismo, después de estos años, todavía lucho por simplificar más y más este ministerio. Hasta tal punto que en los últimos años antes de ir a Roma lo que más me gustaba hacer era sencillamente poner al poseso a mi lado y mirar al Santísimo Sacramento orar ante Dios. Interceder. Fíjate, nos dio un poder. Y sin embargo, yo intercedía ante el padre a través del hijo. Pedía por ese hermano. Trataba de compadecerme de sus sufrimientos. Y después, al fin, oraba lenguas por él. Cuando un caso era muy fuerte. En otro, simplemente iba imponiendo las manos después de un largo rato de oración. ¿Qué otro quiere seguir técnicas? Perfecto. Pero yo, honestamente, no voy a emplear tiempo en lo que Jesús no nos enseñó. Y mirad que nos habla muchas veces del demonio. Mirad que se describen muchos exorcismos. Mirad que dice, recibían demoniados, pero después no da largas descripciones de cómo son. Porque es un mundo muy variado. Porque a veces no es fácil distinguir Jesús ni San Pablo. Anda que no hay cartas. En todos esos cientos de páginas no se nos dice, oye, ahora te voy a explicar esto. No. No es un olvido. Ni siquiera se nos da la descripción del poseso. Es un misterio. Es un misterio. Los daimonizomenos, los endemoniados. Es un misterio. Por eso, todos nosotros, tengamos el grado que tengamos en el Señor de amor, debemos esforzarnos por la simplicidad. Y quiero decir una cosa que es importante. Yo no estoy dando estas charlas. ¿Cuántas personas hay aquí? Doscientas, trescientas. Seiscientas. Yo no estoy dando esta charla aquí para que tengamos seiscientos exorcistas. La legislación de la Iglesia es clara. He hablado de oración de liberación porque habéis venido a escuchar eso. Solamente por esa razón. Pero no he dado la charla para que haya seiscientos exorcistas. He dado la charla para que sepáis algo sobre estos temas. Pero después recordad, el exorcismo lo hace el sacerdote con permiso de su obispo. Los laicos hacen lo que expliqué ya y repetí varias veces ayer. La oración de liberación. Orar a Dios porque sea liberada esa persona. Así de genérico. Esa es la labor de los laicos. No lo digo yo. Lo dice la carta de la congregación para la doctrina de la fe en su instrucción sobre oraciones de liberación. Y somos obedientes. Y después, otra carta de la congregación del año 2000 sobre oraciones de sanación dice que este ministerio sea realizado en estrecha dependencia del obispo. Es decir, lo que expliqué ayer. Si bien un solo caso seguir rezando, pero como empiecen a venir de vez en cuando decir, señor obispo, esto está pasando, esto estamos haciendo. siempre hay laicos que la técnica les da como seguridad. La técnica da seguridad. No entienden que debemos basarnos en Jesús. Yo no doy fórmulas. Yo no doy fórmulas. Porque cada uno debe orar como le inspire el Espíritu Santo. Si otro quiere dar fórmulas que las dé. Una pregunta que me hacen muchas personas es denos oraciones poderosas. No hay oraciones más poderosas. No las hay. Usted ore como quiera. Hay gente que le gusta rezar un salmo. Hay gente que simplemente toda su oración que repite todo el día es Jesús, Jesús, Jesús. Os aseguro que esta fórmula expulsa demonios. Os lo aseguro. Pero hay gente que busca fórmulas. Hay gente que busca modos de hacer la sencillez, y los sacramentales están muy bien. Se ora sobre ellos. Están muy bien. Pero yo en la mayor parte de los exorcismos no los usaba. Prefería centrarme solo en la adoración a Jesús. No los usaba no porque pensara que eran malos. No. Estoy seguro de que son portadores de la oración que se ha hecho sobre ellos. Me parece perfecto los que usan sacramentales en los exorcismos, los sacerdotes. Perfecto. Pero los apóstoles al principio no tenían sacramentales. Eso, pensadlo. Al principio no tenían sacramentales. Al principio no había ritual. al principio el apóstol celebraba con las ropas que llevaba de la calle. No penséis que iba con una túnica especial. Celebraba la misa con las ropas de la calle. Después, después, sí que empieza a bendecir agua, a bendecir aceite. Pero, en los relatos de exorcismos que tenemos más primitivos de las primeras generaciones, no aparecen los sacramentales. Solo muchos siglos después empiezan las fórmulas y después los sacramentales. Pero, al principio, no. Al principio todo fue la más extrema sencillez. No digo esto para que no améis los sacramentales. Lo digo para reconducir la excesiva insistencia que algunas personas tienen en los sacramentales. Padre, bendígame el agua. Sí. No, 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 no. Exorcícela. Quiero que la exorcice. No, tranquila. Yo la bendigo. Voy a pedir a Dios que le dé un poder a este agua para que... No, 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 quiero que me la exorcice. Quiero que me la exorcice. Mira, el agua exorcizada es solamente un agua en el que en la fórmula hay una petición a Dios de que aleje al demonio. Solamente es eso. Ya no se queda tan tranquilo. Ya no se queda tan tranquilo. Después, además, eso se va complicando. Este agua está más exorcizada que esta otra. Sí, 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 sí. Después se complica. Hay que usarla de esta manera. Después comienzan las protecciones. Después, al final, yo recuerdo que en una charla había una señora que hacía oración de liberación con un grupo y decía muy seriamente que hemos visto que es muy útil enterrar alrededor de una casa donde uno vive en la parte norte una imagen de San José en la parte sur una imagen de San Miguel en la parte nos presentó otra persona un libro gordísimo de fotocopias en el que nos explicaba que había una oración concreta para deshacer los maleficios del vudú otras fórmulas para deshacer la macumba. Cuando llegabas al apartado de la masonería había una oración para cada grado de la masonería o sea que en el grado 33 nos decía hay que hacer hay que hacer 33 desligaduras de esos grados bla 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 Si usted quiere hacerlo muy bien yo no le critico usted haga la oración como quiera yo le pediría a Jesús que libera a esta persona y ya está porque yo como pienso que la magia no es nada la magia no es nada no tengo que hacer cosas especiales para deshacer la magia lo que aquí es un demonio lo voy a sacar lo que aquí en esta persona es un demonio lo voy a sacar son los demonios los que a veces tientan para que la gente piense que algo es más poderoso si se usa la foto si se usa pelo si se usa sangre si se usa un trozo de tela que conexión hay entre mí y un trozo de tela la tela está allí yo estoy aquí que conexión hay entre una foto y yo la foto está allí y yo estoy aquí haga usted lo que quiera con la foto cuando el pelo está allí acordaos lo que nos decía ayer San Pablo os he predicado a Cristo y ahora volvéis a creer en esas cosas de antaño San Pablo gran exorcista se dedica a predicar a Jesús y no pierde el tiempo en esas cosas es más como sé que alguno no quedará convencido a pesar de todo no se habla de los maleficios ni una vez no digo que nunca tengan efecto no pienso que alguna vez como excepción sí pero solo hay una una en la que se habla de una cosa parecida que es en la carta a los romanos se plantea la cuestión de si pueden comer la carne que se vende en el mercado que ha sido ofrecida a los dioses carta a los romanos San Pablo dice los dioses no son nada son demonios esa carne dirá en otro versículo ha sido ofrecido a los demonios y sabéis que concluye comedlo sin ningún problema de conciencia literalmente dice eso comedlo sin ningún problema de conciencia y después añade solamente si estás en una casa y el dueño te dice esta carne ha sido ofrecido a los demonios no la comas para no escandalizarle fijaos fijaos y después es lo que decía antes los más preocupados con los demonios a eso se les ocurre todo también he visto entre la gente que quiere dedicarse a la oración de liberación que piensan que todos pueden hacer exorcismos mirad Jesús llamó a los doce y les dio poder para expulsar demonios el evangelio no dice les dio más poder no dice eso ni dice les aumentó el poder dice les dio el poder de expulsar demonios luego antes no lo tenían cuántas veces me preguntan los laicos tenemos poder de exorcizar pues el evangelio parece indicar que no san pablo dice en la carta a los corintios unos tienen el carisma de sanación otros tienen el carisma de profecía otros no dice todos tienen todos los carismas si alguien dice no eso está en el poder del bautismo pues nadie lo ha dicho en 20 siglos no encontramos a ningún santo padre a ningún santo a ningún doctor de la iglesia ninguno lo ha dicho los laicos en obediencia al obispo es decir advirtiéndole escuchando lo que nos tenga que decir sí que pueden hacer oración de liberación yo no sabéis cuánto animo a que en las diócesis haya grupos que hagan oración de liberación se lo decía a los sacerdotes ayer mismo es lo mejor antes de ayer perdón es lo mejor vosotros tenéis mucho trabajo la mayor parte de los influjos demoníacos la mayor parte de personas que algo tienen grupos 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 cuando hablaba con los sacerdotes alguno debió tener la sensación parte que nos está diciendo vosotros dedicaos a la evangelización y dedica todo lo que podáis derivad todos los casos que podéis a los grupos que hagan oración de liberación en obediencia en orden con el obispo y entonces el grupo crece se robustece pero es lo que les decía a ellos yo que defiendo tanto la labor de los grupos de liberación que he visto las maravillas como se libera la gente el problema es que hay en muchos grupos que el que más quiera hacer oración de liberación es el que menos debería hacer el que más ve demonios por todas partes céntrate en Jesús céntrate en Jesús mirad que Dios nunca os echará en cara el que en el grupo el que el grupo esté centrado en la adoración y dedique el tiempo mínimo a la liberación porque el poder más grande es el de la adoración el poder más grande es el del amor el de la compasión yo tenía especialmente los domingos más de la mitad de la iglesia llena de gente para recibir este tipo de oraciones la mayor parte del tiempo era alabanza a Dios era adoración no os sintáis mal cuando digo no exorcistéis yo mismo en mi iglesia con los permisos que tenía de mi obispo a lo que me dedicaba era a la oración en lenguas a cantar a alabar a Dios y la gente quedaba liberada por el amor y por la alabanza después he estado en Perú antes de venir aquí y había una reunión en una parroquia de nos una prédica yo fui y prediqué no tenía ningún título la prédica y les hablé no me acuerdo pero les hablé en definitiva de Dios después respondí todas las preguntas que quisieron acerca de estos temas del exorcismo de todo esto lo que a la gente le gusta pero algunas personas como que buscaban otra cosa y que es lo que buscaban lo que dice San Pablo los griegos buscan sabiduría ciencia los judíos buscan signos es decir lo que hay algunas personas que no les gusta es o digamoslo de esta otra manera algunas personas creen que la ciencia más grande es cuando es una ciencia complicada una ciencia oscura una ciencia lo que dice San Pablo los griegos buscan ciencia diciendo a mi no me respetan ellos prefieren un platón un aristóteles uno de sus maestros que diga cosas complicadas oscuras que necesite uy necesito muchas clases para enseñaros esto y esto es leéis los textos de esos sabios griegos y son muy difíciles de entender San Pablo San Pablo llegaba entre ellos y en humildad en debilidad les hablaba como un padre después allí estaba la ciencia más profunda allí estaba la ciencia más profunda pero los griegos no supieron verlo los griegos buscaban la ciencia esa sabiduría humana los judíos buscan signos también hay algunos entre nosotros que lo que quieren cuéntenos casos cuéntenos casos queremos ver levitó levitó tal no yo nunca he visto a nadie levitar no he visto prácticamente nada preternatural el proceso se pone a gritar el proceso se pone furioso nada más nada más y echó por la boca tal cosa y clavos y tal tranquilo tranquilo cree que una charla sobre el exorcismo es una relación de hechos como los de las películas cuando doy una charla lo que trato de decir el el ministerio del exorcismo se integra en el ministerio en el amor de Dios en la predicación en la centralidad de Dios Dios apoya esto que he dicho porque de hecho ni siquiera al demonio le permite hacer muchas cosas le permite gritar le permite estar furioso le permite decir blasfemia y ya está o sea hasta Dios mismo dice vale vale ya está bien más no más no ya saben que estás aquí sin embargo algunos grupos de creyentes hasta esas amas de casa que vinieron a aquella parroquia lo que querían era una película en palabras que yo les dijera entonces el poseso pues no yo doy las charlas para que la gente se acerque más a Dios pero no para que pasen un buen rato en cuyo caso no perdería el tiempo los griegos buscan ciencia los judíos buscan signos ¿cuántas veces en los grupos de oración algún líder algún dirigente busca signos ambición a los signos está centrado en los signos curaciones liberación profecías centraos en Dios solo una cosa es necesaria y todo lo demás se os dará por añadidura centraos en Dios y Dios si quiere cuando quiera ya dará signos ya dará signos pero si buscas los signos si lo que buscas es lo espectacular lo extraordinario Dios queda más oculto por eso yo no enseño técnicas quiero que en el exorcismo brille Dios y que se vea nuestra nada nosotros no somos nada nosotros no somos nada en la medida en la medida en que uno se convence de que no es nada en esa misma medida ¿os acordáis hablando de las técnicas? que ayer preguntaba una señora que había un señor que mezclaba técnicas naturales con oración no se debe hacer pues esto es un paso más allá no mezclemos lo humano con lo divino cuanto más brille lo divino con su luz pura y perfecta cuanto nosotros como San Juan él debe crecer nosotros debemos disminuir en ese momento seremos poderosos cuando un exorcista llega así os voy a explicar entonces cuando vomita eso hay que quemarlo de tal manera rezando ave marías entonces cuando el poseso le pones la mano aquí y tienes que decir cuatro veces no me interesa no digo que no haya expulsado demonios al final ora no digo que no haya expulsado demonios yo recuerdo de un exorcista que fue a dar una conferencia en un país y les explicó que en el país había tales demonios en tales lugares ejerciendo su influencia y que tenía que hacer determinados exorcismos sobre el país tal lo hizo evidentemente no cambió nada y dijo no no es que tengo que volver una segunda vez a este país el país siguió sin cambiar evidentemente esa idea de que es un poco como en la guerra de las galaxias destruyo destruyo la estrella de la muerte y ya el universo está en paz y ya estamos libres y ya la armonía y el amor reina no no lo que oprime a las personas es el pecado lo que tenemos que hacer es predicar la buena nueva para que la gente se convierta y Dios ha permitido que haya algunos posesos para que se confirme la palabra esta es la perspectiva no es que seamos marionetas que no es que aquí haya no 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 lee la biblia la voluntad humana la libertad humana en esos grupos la gente encima empieza a decir si los demonios son tantos tales jerarquías estos dominan estos hemos descubierto que el que domina esta región su nombre es tal y que tiene ocho poderosos demonios que tal y hay que hacer esto lo otro lo demás aquí lo demás allá bueno al menos ahora al menos ahora pero vosotros no seáis así vosotros no vosotros sed niños vosotros convenceos de que no sois nada yo mismo me convenzo cada vez más cada vez más de que no soy nada y desde la nada sé que Dios puede empezar a hacer algo conmigo cuando empecé 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 al principio era más yo con los años tengo la esperanza de que sea más él Jesús en nosotros Jesús en nosotros